Milagro me pidió un video para que le mostrara cómo hacer el color piel, así que acaba, vamos a usar 5 colores, el blanco, el amarillo, rojo, azul y sombra café. Nuestra base siempre va a ser blanco, amarillo y rojo, con eso vamos a obtener como las primeras tonalidades un poquito más claras. Y ya después para empezar a obtener colores de piel un poquito más oscuro, voy a empezar a poner un poquito de azul. Está de más decir que tonalidades de piel hay muchísima, pero si queremos conseguir pieles más oscuras vamos a tener que trabajar con azul, con rojo, también con un poco de sombra café. Yo acá les voy a mostrar 4 tonalidades que van desde la más clarita a una un poquito más oscura. La cuarta que estoy haciendo ya le puse sombra café y se consigue una tonalidad de piel un poco más oscura. Si querés que haga algún color, déjamelo en los comentarios.